¿Qué haría si le llamaran por teléfono y le dijeran que su familia está secuestrada y que usted también corre peligro? Pues saben su ubicación y lo tienen rodeado. El esposo de Carmen fue víctima de extorsión telefónica. No fue nada fácil para él recibir esta llamada. Mi marido se puso nervioso, yo no estaba en la casa. Claro que él le dice, no, pues es que ya lo tenemos rodeado, ya sabemos quién es, porque el teléfono está en mi nombre. Yo me imagino que por eso se dieron cuenta que era el mío, que era familiar de él, ¿verdad? Pero mi marido, pues pobrecito, se puso nervioso y que ya les colgó y todo, pero lo amenazaron y todo, y se puso nervioso y lo primero que hizo fue hablarme, a ver dónde estaba. Pues ya le dije, no, estoy aquí en la escuela con las compañeras de ahí de la escuela y ya se cercioró que estaba bien. Después que él se cercioró que todo estaba bien con su familia, los delincuentes no estuvieron conformes. Después de eso hubo como unas 15 llamadas, yo creo que insistiendo, pero como yo ya le había dicho, no contestes, si te hablo, te hablo al celular, ¿verdad? Pero pues es como una extorsión y amenazas y seguridad, porque pues para él en el momento lo toma de sorpresa y lo ponen, pues, a pensar en la familia. Pero este no es el primer caso de extorsión telefónica en la familia. Y luego llego y le platico a mi hermana en la casa que vive cerca y dice, no te preocupes, a nosotros también ya nos hablaron, pero pues no, no, tampoco le hicimos caso, porque también que los tenían rodeados y que tenían con un PC localizados y al nombre del que está el teléfono. Y pues ahí fue la extorsión, pero pues también no se les hizo caso. Imágenes e información, Eduardo Santos, Noticieros Televisa.